Bueno, bienvenidos de nuevo a otro interesantísimo vídeo de nuestro canal porque aquí tenemos una avería que hemos diagnosticado en este vehículo que es un sistema biturbo. ¿Qué coche es? Es un Volkswagen Amarok 2000 diesel, tipo motor CDCA. Esto lleva una gestión Bosch CP4, muchos la conoceréis, pero aquí lo interesante es que lleva un sistema de sobrealimentación con dos turbocompresores denominados biturbo y el vehículo tiene un código de avería, el P0299, que dice falta de presión de sobrealimentación. Bien, en estos vehículos biturbo es muy complicado afrontar un fallo de presión de turbo porque primero debemos tener claro cómo funciona, que es lo que voy a hacer ahora. Bien, veniros por aquí, vamos a enfocar por favor a la pantalla. Para que entendáis por qué tenemos dos turbos, para qué están y cómo funcionan. En primer lugar vamos a tener un turbo pequeño y un turbo grande. Aquí tenemos el colector de escape y los gases van a poder pasar por el pequeño o no, dependiendo de una mariposa. Y por otro lado, el turbo grande tiene un bypass. Si os fijáis, los gases de escape salen por el colector, cada uno de los cilindros, van a ir o bien por la caracola de escape del turbo pequeño o bien directamente al turbo grande. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona esto? A bajas vueltas lo que nos interesa es rapidez de respuesta. El turbo pequeño, debido a su tamaño, se lanzará mucho más fácilmente a bajas vueltas que el turbo grande. Sin embargo, conforme sube el régimen del motor, si mantenemos solo el pequeño, nos faltará caudal porque es pequeño. Es decir, este turbo funciona a bajas y medias vueltas, pero a altas no tiene suficiente caudal. Es pequeñito, pero no suficiente. Sin embargo, el turbo grande le ocurre lo contrario. A bajas vueltas es torpe, tarda en lanzarse, por lo tanto no va a soplar bien, pero a altas vueltas, cuando el motor va revolucionado, ya se ha inerciado y por tanto sopla con suficiente caudal. Así que a bajas vueltas el gas de escape debe hacer lo siguiente. Tiene que pasar por la caracola de, voy a ponerlo en otro color para que se vea bien, tiene que pasar por la caracola de escape del pequeño, que es el que debe funcionar, y para eso aquí tenemos una chapaleta que se va a tapar para evitar que el gas de escape se vaya directamente. Es decir, vamos a forzar a que el gas de escape pase por la turbina del turbo pequeño. Una vez que intercambia el movimiento, acordaros que ahora su parte compresora está girando, este gas de escape, que todavía tiene una velocidad y por tanto una energía, se va a pasar por el turbo grande y de ahí a la calle, por el filtro partícula y toda la historia. Bien, ya tenemos uno y dos, se están trabajando en serie. Ahora, en la parte de admisión, el aire entra por el filtro de aire. Siempre y cuando este eje gire, esto va a admitir aire y lo va a comprimir. Y de esta parte de compresión lo va a meter en la parte compresora del turbo pequeño. Siempre y cuando la parte de escape gire. Si esta chapaleta está abierta, el gas de escape se va a venir por aquí, que es más fácil que pasar por la turbina. Por lo tanto, este estará quieto. A bajas vueltas tenemos este soplando y este soplando. Por lo tanto, entra el aire, se precomprime y se comprime en una segunda etapa. Es decir, tenemos dos turbos conectados en serie. Se aumenta la presión. Sin embargo, conforme vamos subiendo de vueltas, tiene que ocurrir lo siguiente, que es que esta compuerta se va a ir abriendo. Esta compuerta es la válvula de descarga de este turbo, ya que será más fácil al gas de escape venirse por aquí que atravesar por la turbina. Así que los gases, poco a poco, se van a ir derivando directamente al turbo grande. El turbo grande va a ir soplando y admisionando para comprimir. Como esta turbina llegará un momento que esté bloqueada, su parte compresora también lo hará. Así que los gases no van a poder venir por aquí. Hay que derivarlos hacia la admisión mediante esta válvula de bypass. Es decir, a bajas vueltas soplan en serie. Conforme vamos subiendo de vueltas, este se va quitando de en medio hasta el punto en que se para, porque el gas de escape no pasa por aquí. Y si se para la turbina, se para el compresor. Así que al aire comprimido hay que darle una salida directa. Bien, espero que se esté entendiendo. De todas maneras, tenéis un vídeo sobre los turbocompresores y en el banco ponemos un sistema biturbo de un BMW. BMW, esta válvula de bypass la lleva en neumática, activada por la unidad de mando, y en el grupo bajo es puramente mecánica. ¿Qué componentes vamos a tener aquí de regulación? Por un lado, tenemos la membrana grande para el turbo pequeño. ¿Por qué es grande? Porque aquí el gas de escape sale con mucha fuerza, así que necesitamos fuerza para poder cerrar la superficie de membrana grande. Y luego tenemos una membrana pequeña para la regulación del bypass de los gases de escape del grande. Esta es la regulación del grande y esta es la regulación del pequeño. Eso en cuanto a la regulación, pero luego vamos a tener diferentes sensores de presión. Aquí vamos a tener un MAP, sensor MAP entre turbos, o sensor MAP de salida del primer turbo, denominado de diferentes maneras, con el vasco se llama sensor de presión entre turbocompresores, y luego vamos a tener en el colector de admisión, vamos a tener el MAP de sobrealimentación. Por lo tanto, la presión aquí siempre tiene que ser menor o igual que esta de aquí. ¿De acuerdo? Porque si a bajas vueltas este está soplando y me sopla, por ejemplo, 1,2 bares, teniendo en cuenta la atmosférica, es decir, 0,2, si el aire pasa por aquí y sale, tiene que aumentar la presión, si no, esta no está trabajando. ¿De acuerdo? Cuando este turbocompresor se desactiva, esta presión y la del colector son la misma, porque realmente es un conducto único. ¿De acuerdo? Bien. Eso por ahí. Ahora, vamos a ver esto en el vehículo. Indicaros que este vehículo, en el filtro de aire que iría aquí, incorpora también un MAP, que es el MAP del filtro de aire, pero no todos lo tienen. Vámonos al vehículo, voy a explicar dónde están cada uno de los componentes por orden. En primer lugar, tenemos aquí el sensor MAP de filtro de aire. Este sensor MAP simplemente sirve para ver si el filtro está obstruido o no. Si seguimos el conducto, viene por aquí, si os fijáis en la información que os he explicado, quien absorbe o aspira el aire es la caracola de admisión del turbo grande. Este es el turbo grande y la salida del turbo grande va al turbo pequeño que está debajo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podéis ver que tenemos una membrana y aquí tenemos otra membrana. Si podemos enfocar por aquí, tenemos otra membrana que es más pequeña. Esta pequeña es la regulación del turbo grande y esta grande es la regulación del turbo pequeño. Acordaros. Membrana grande para tirar con fuerza a los gases de escape que acaban de salir. Ahora, me faltan algunos componentes más. Me falta el MAP entre turbocompresores. Si enfocamos por aquí, si enfocamos por aquí, tenemos, veis aquí, esta que es la salida, esta que señalo aquí es la salida del turbo grande y la entrada al turbo pequeño, aquí hay una tubería, una tubería de goma, que si la seguimos nos va a llevar a este sensor de presión. Este es el sensor de presión entre turbocompresores. ¿De acuerdo? Y por último nos queda el sensor de presión del colector de admisión, el de turbo, de toda la vida. Es este que hay aquí. Este tiene cuatro cables porque tiene sonda de temperatura incorporada y los otros solo tienen tres. ¿Quién actúa a la geometría del turbo pequeño, que es la membrana grande? El turbo pequeño lo va a activar esta electroválvula que tenemos aquí y que yo tengo pinchado para que lo veamos con este polímetro. Como podéis ver aquí, esta membrana lleva sensor de posición que lo tengo puesto con el otro polímetro. Así que veremos activación y posición. Luego, la membrana que tenemos aquí del turbo grande esta solo va a actuar cuando haya que descargar la presión. Así que si os paráis a pensar, cuando nosotros arranquemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esta tiene que ser activada para que la varilla tire y cierre el paso y se obliguen los gases de escape a pasar por el pequeño. Así que el pequeño funciona. Y esta no va a ser accionada para que el turbo grande sople. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación con los dos polímetros. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a buscar un plano donde podáis ver. Yo os voy a explicar qué es lo que le pasa a este vehículo. Encendemos. ¿Vale? Acordaros que tenemos ahí la varilla. Voy a poner contacto. Simplemente pongo el contacto para que las electroválvulas y el sensor de posición se active y nos garanticemos que hemos pinchado bien. ¿Vale? Fijaros. Esta es... Yo tengo pinchada la activación. ¿Vale? La activación por PWM para la membrana. Y esta es la posición. 4,1 voltios está indicando a la unidad que la membrana está o la varilla está en reposo. Reposo quiere decir que los gases de escape se saltan a la turbina pequeña. Por lo tanto, no trabaja. ¿Vale? Así garantizamos que no hay un exceso de soplado en caso de avería. Cuando arranque, ¿qué va a ocurrir? La unidad le va a dar pulso de negativo. Por lo tanto, vamos a tener menos tensión. Si le llega vacío a la membrana, tirará de la varilla para arriba obligando a los gases de escape a pasar por el turbo pequeño y, por tanto, el voltaje va a bajar porque la membrana está midiendo. Voy a arrancarlo. Simplemente mirar cómo se ve. ¿Vale? Fijaros, se ha ido a 1,2 voltios en la tensión de trabajo. Prácticamente la misma en la mayoría de los turbos del grupo VAC. Varilla cerrada para que los gases pasen por el pequeño. Gases de escape por el pequeño, así que la turbina pequeña ya está trabajando y después de su salida van al turbo grande. Así que el turbo grande está trabajando. Ahora mismo los dos turbos están en serie. A medida que aceleremos, esta varilla irá bajando para poner en descarga al turbo pequeño. Pero esta posición es gracias a que la unidad ha activado por PWM a la membrana por vacío. ¿Vale? Es decir, membrana grande se tiene que ir al reposo y pondrá en descarga el sistema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces en la pizarra qué es lo que le pasa a este vehículo ¿Vale? para que no sople. Este vehículo los síntomas que tiene es que en baja le cuesta muchísimo caminar pero conforme el vehículo se lanza ya va más o menos bien. Bien. Así que si en baja tiene falta de potencia y me da un código de falta de presión de turbo entonces me tengo que centrar ¿en qué turbo? En el pequeño porque el pequeño es el que hace las funciones de bajas revoluciones. El grande también interviene pero principalmente el pequeño. Para que el pequeño funcione acordaros que tenemos que obligar a que los gases de escape de los cilindros pasen hacia la caracola ¿de acuerdo? Y para que pasen hacia la caracola hacia la turbina esta chapaleta tiene que estar cerrada como habéis visto en el vídeo le llega vacío a la membrana grande y tira de la varilla así que garantizamos que están cerrados. Eso va a hacer que la turbina gire y si esta turbina gira esta tiene que estar admisionando también ¿de acuerdo? Debería a no ser que el eje esté partido pero estos dos turbos están comprobados. Bien cuando sale este gas va a pasar por el grande si el grande tuviera un fallo y esta estuviera abierta entonces no admisionaría pero el coche sí admisiona aire así que el turbo grande está trabajando ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que va a entrar el aire va a salir nosotros lo vamos a ver con diagnosis en un primer MAP MAP entre turbocompresores y luego si este está trabajando bien debería entrar por aquí y aumentar su presión MAP de sobrealimentación o MAP2 sin embargo si nos vamos a carretera con la diagnosis que lo podéis ver en este vídeo lo que vemos es que la presión entre turbocompresores y la presión de sobrealimentación son siempre la misma eso quiere decir que este no está trabajando sin embargo el turbo está comprobado y la membrana actúa ¿qué ocurre entonces? pues que esta válvula de bypass se ha quedado en posición abierta por lo tanto cuando este turbo está soplando y este está aspirando el aire es más fácil que se vaya por aquí tenemos esa opción ¿dónde está esa válvula de bypass? aquí vamos a intentar enfocarla por aquí vamos a meter si pillamos un plano por aquí tenemos ahí abajo la señalo ¿vale? ahí aguanta ahí que vamos a darle un poquito de luz ¿vale? esta pieza que tenemos aquí esta es la salida esta que señalo yo aquí es la salida ¿vale? esta es la unión esta pieza negra es ese bypass ¿vale? que nos va a permitir que el turbo cuando sople el grande se vaya directamente al colector de admisión entonces aquí solo tenemos dos opciones para que este vehículo falle la opción la opción número uno es que esta se ha quedado agarrada y el aire se fuga por aquí por lo tanto este no está trabajando aunque su caracola gire porque aparte aunque aspire al final es el mismo conducto por lo tanto las presiones se igualan o nos podría ocurrir pero no es típico estos motores si de BMW y hay una nota técnica al respecto en nuestra página web que aquí hay una junta que aunque esto esté cerrado el gas se escapa ¿vale? eso es típico en BMW nuestro diagnóstico en este coche es que este bypass se ha quedado abierto además nosotros hemos hecho otra prueba que es quitarle el vacío a esta membrana si quitamos el vacío a esta membrana que lo que ocurre que esta se queda abierta el gas de escape no pasa por aquí va a venir por aquí y va a trabajar como si fuera un turbo normal y corriente y conseguimos que el coche vaya un poco mejor al estar esta totalmente parada y ir directamente los gases hacia esta turbina de la otra manera pasan por aquí pierden energía y van hacia abajo así que fijaros que interesante es esto de los biturbo pero es muy complicado es muy complicado poder diagnosticar qué le ocurre por falta de potencia a este vehículo si no entendemos cómo funciona el sistema de los biturbo así que espero que con esta casi que clase y avería entendáis cómo funciona y os ayuden el diagnóstico de estos sistemas de sobrealimentación porque hay muchos vehículos que los montan si os gusta nuestro canal si aprendéis con nosotros os agradecemos que os suscribáis activáis las notaciones y así pues nos animáis a que sigamos creando contenido ha sido todo por hoy Ángelunda un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!